Tal cual te adelantamos en este canal, era muy posible que el primer tráiler de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin se libere justo después de la proyección de la tercera película de la serie. Y fue revelado 10 segundos de la tercera temporada justo en la escena post créditos de la película Scream of Awakening. Así que ya tenemos 10 segundos del tráiler, sin embargo no tenemos ninguna imagen, únicamente tenemos los testigos de los japoneses que asistieron a la función. Entonces fue lo siguiente, la escena comienza con Sasha, Jan y Connie yendo a la casa en el bosque. Eren comienza a discutir con Jan acerca de la limpieza de la cabaña, preguntándole Jan a Eren, ¿acaso eres mi mamá? Comentando esto acerca de la obsesión por la limpieza que tiene Eren Jaeger. Mikasa entra y Armin los regaña, historia aparece, también Sasha roba un pan y son regañados todos. Entonces de la nada aparece Levin junto a Eren tocando la parte inferior de la mesa hablando acerca de la limpieza otra vez de todo esto. También aparece lo más importante, los 10 segundos de tráiler de la tercera temporada, donde aparece Kenny el destrepador con una cámara en slow motion. Realmente se supone que fue muy interesante y estaba sonriendo. Esto es muy muy interesante porque se describe que fue una escena en la cual está en una chimenea en la ciudad. Esto representa un enfrentamiento que se dará entre los capítulos 54 y 55 y en la tercera temporada sería el 4 o 3. Así que ya tenemos por fin un avance. Quédate para saber más información de este tráiler y la tercera temporada. Comenzamos. Se acaba de revelar una nueva imagen promocional de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Esta imagen fue liberada después del estreno de la película compilatoria número 3, Scream of Awakening, Grito al despertar. Donde como te adelanté en videos pasados, era muy probable que enseñen algo de la tercera temporada de la serie. Pero un tráiler muy posiblemente sea liberado hasta marzo, pero con motivo de un evento que hay en Japón por ahí de marzo o abril. Pero con relación a esta imagen en la cual nos enseña a dos figuras bastante importantes de este nuevo arco argumental animado de la serie. Hablaremos en este video libre de spoilers acerca de todo lo que tienes que saber antes de comenzar la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. La cual está cada vez más cerca, con fecha de estreno en julio. Comenzamos. 1. ¿Cuándo se publicará el tráiler? El tráiler, al no ser publicado durante la proyección de la película compilatoria, muy posiblemente sea publicado en marzo. Ya que el tráiler se publica 4 meses antes del estreno del anime en sí. Y como esta nueva temporada tendrá lugar hasta julio, es posible que el tráiler sea estrenado en abril o marzo. Con motivo de un evento que hay en Japón relacionado a la editorial. Incluso se publica el capítulo del manga antes. Así que hay que estar al pendiente. Incluso es posible que se publiquen dos trailers. Aunque el segundo suele llegarnos una semana antes del estreno. Y será una versión extendida del primer trailer. Así que no se preocupen. El hecho de que hayan publicado una imagen promocional es síntoma de que las cosas van bien. Y no se extenderá a otro año. Número de episodios. Bien. Por lo visto en las dos imágenes promocionales. La tercera temporada de Shingeki no Kyojin solo abarcará un arco argumental. Para la segunda temporada también se publicaron dos imágenes promocionales. Y ambas hacían referencia al mismo arco de la serie. Que terminamos mirando en el anime. Bien. El arco de la insurrección será el cuarto arco al ser animado. El cual consiste en aproximadamente 20 capítulos de manga. Y va desde el volumen 13 al 17. Por lo cual el material es bastante. Incluso es el arco argumental más largo del manga. Así que es muy posible que esta temporada supere por un poco los 12 episodios. Y sean unos 15 o 16. Pero si. No será una temporada realmente larga. Aunque la buena noticia de todo esto. Es que muy posiblemente tengamos la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Para el próximo año 2019. Ya que lo más sensato es producir una temporada por año. Ya que el material del manga no ha avanzado lo suficiente. Y si abarcan dos arcos. Ya será una temporada larga. Quedarían muy justitos. Y el anime tendría que esperar otros cuatro años. O incluso más para otra temporada. O hasta que el manga sea finalizado. Aún así esto también nos confirma que tendremos la cuarta temporada muy pronto. El arco de la insurrección. El arco de la insurrección es el arco argumental preferido por muchos seguidores del manga. Y es que el tono de la serie cambia bastante del que estábamos acostumbrados. Ya que el objetivo en estos nuevos episodios. No será encontrar quien es el traidor o algo similar. Sino conocer la estructura de los muros. Es acá cuando la sociedad y mundo construidos en Shingeki no Kyojin por Hajime y Sayama. Se siente más orgánico. Al presentarnos a la gente que vive dentro de los muros. Para que lleguemos a conocerles. Además de comenzar a profundizar en secretos como la coordenada. La coordenada. El poder utilizado por Eren al final de la segunda temporada. Dejó a muchos con la duda acerca de si Eren era capaz de controlar a otros titanes. Pues bien. Esas preguntas irán tomando respuesta poco a poco al conocer la organización de los muros. Así como quien es realmente el rey de dichos muros. Y el porqué de las murallas. Así como una pregunta muy importante. O más bien dos. ¿Por qué nadie antes que Eren había utilizado el poder de la coordenada? ¿Por qué si se puede controlar titanes no han salido al mundo exterior? Pues bien. Iremos conociendo parte del pasado de las murallas. Así como la historia que hay detrás de todo lo que está ocurriendo. Además que hay detrás del origen de los titanes y los titanes cambiantes. De hecho como ya te había comentado. Me parece que este es el mejor momento para adaptar esta parte. Ya que el manga reciente. Tiene varias cosas que se pueden implementar para darnos una gran sorpresa. Ya que como vimos durante el episodio 10 de la segunda temporada. Tomarían páginas de capítulos recientes del manga. Y los adaptarían para que sea más entendible la trama. Además de sorprender también a los lectores del manga. Ya que la diferencia es demasiada. Por mi parte me parece bien. Pero hay gente a la cual esto le molesta. Pero ya veremos. Sin duda la adaptación de esta parte de la historia promete mucho. Ya que es de las más importantes. Además se cambia un montón la dinámica de las batallas. Al tener únicamente personajes humanos. Pero de eso te hablaré a continuación. Adaptación. Hace poco George Wada. Productor involucrado en la serie. Salió a comentar que están comprometidos a llevar a la animación. Todo lo relacionado al manga de Shingeki no Kyojin. Pero la adaptación de este arco argumental será fundamental. Ya que como te comenté. Es el más diferente de todos. Y muchos seguramente. Estarán esperando nuevamente ver titanes. O peleas de titanes. O tener las respuestas ya servidas y masticadas. De sus preguntas con respecto a la serie. Y a temporadas anteriores. Cuando no es así. Realmente Shingeki no Kyojin es una serie para mirarse de corrido. Es decir no poco a poco como en las temporadas de anime. Ya que surgen preguntas o cuestionamientos. Que no serán respondidos hasta capítulos más avanzados de la serie. Y esto puede generar una recepción negativa. Es por eso que en muchas ocasiones. Se adelantaron fragmentos. O páginas de capítulos adelantados del manga. En la segunda temporada. Para que. Cuando sea mirada a detalle. Por la gente que solo. Está al pendiente del anime. Tenga sus respuestas. Pero sin arruinar o perjudicar del todo. La narrativa. Ni las incógnitas de la línea de acontecimientos original. Pero me parece que esta temporada de anime. Será la más interesante para observar. Precisamente por su adaptación. Aunque. Tenemos un buen precedente. Con el OVAP recién publicado de los Guilds. Publicada en diciembre del 2017. Donde se respetó completamente el tono de la obra original. Siendo que igual está más enfocado en el diálogo. Y las interacciones de los personajes. Por lo cual me parece que no van a acelerar las cosas. E irán con calma. Pero te repito. La adaptación será lo más interesante. Para apreciar en esta nueva temporada. Esta nueva temporada comenzará. Con la adaptación de unas cuantas páginas. Del capítulo 51 del manga. Perteneciente al volumen 3. Y terminará posiblemente con el capítulo 70 del manga. Perteneciente al volumen 17. La policía militar jugará un papel muy importante. En esta nueva etapa. Siendo ellos los que tienen el control de las ciudades. Y además ocultar un secreto con respecto a la estructura de los muros. Como te repito. Al no tener la presencia de titanes. Ellos jugarán el papel de antagonistas. Desde el primer momento. Quizás muchos no recuerden. Pero la policía militar. Tiene como principal objetivo. Cuidar al rey de los muros de cualquier cosa. Pero existe un escuadrón especial. Del cual. Tienen como líder a un tipo conocido como Kenny el Destripador. El cual es el que ha aparecido en todos los artes oficiales. Por cierto. Si no te has leído el manga. No busques ni leas la wiki. Porque te vas a llevar un buen spoiler. Así que confórmate con saber que se llama Kenny el Destripador. Es el líder de un grupo especial. El cual. Si eres observador. Llevará un equipo similar. Pero diferente al de la legión de reconocimiento. Este se llama equipo de maniobras antipersonales. Y sirve como su nombre lo indica. Para enfrentarse a otros humanos. Por lo cual. Retomando el punto que te mencioné antes. Las batallas serán una dinámica completamente diferente. Y veremos los enfrentamientos. Entre personas utilizando armas y equipo. Lo cual se sentirá bastante fresco. Ya que los titanes peleaban cuerpo a cuerpo. Pero los humanos que se enfrentan. Utilizarán su armamento ingenio. Para poder derrotar a su enemigo. Por lo cual será una propuesta interesante. Y diferente a lo que la mayoría está acostumbrado. El opening y ending. Lo más seguro es que el ending nuevamente. Está a cargo de Link at Horizon. Y el ending muy posiblemente. Se ha repetido por Shinsei Katamechan. Ya que Hajime se llama el seguidor de esta banda. Además de que tuvo bastante dirección creativa. Con respecto al ending 3. Fue el propio Hajime. Que supervisó cada plano imagen que apareció. Además. Les hizo la portada del disco a Shinsei Katamechan. Ya que él es fan. Realmente le gusta esa música. Así que es muy posible. Que la vuelvan a introducir. Pero nuevamente. Esto será anunciado poco antes del estreno. Quizás un mes antes. Así que solo son suposiciones de momento. ¿Por qué hasta julio? Muchos se preguntan que por qué la temporada va a salir en julio. Y las demás en abril. Pues bien. Lo más probable. Es que esta tercera temporada. Salga después de Ko-Jetsu-Yo no Kabaneri. La segunda temporada de Ko-Jetsu-Yo no Kabaneri. Va a salir este 2018. Así que es muy posible que Wit Studio. No quiera tener a dos animes. Dos de sus animes compitiendo en la misma temporada. Así que por eso van a trazar un poquito más Shingeki. Ya que es el plato fuerte. Así que pues bueno. La razón es muy posiblemente por Ko-Jetsu-Yo no Kabaneri. Así que pues bueno. Es por esa razón. Y además es muy posible que haya una sorpresa. Yo siento que va a haber una sorpresa con respecto a la duración de los capítulos. Porque será un poquito más largo. Yo eso pienso realmente. Y terminar la temporada en diciembre. Más o menos. O en octubre. Así que pues bueno. Solo falta esperar más información. Que vaya a ir saliendo con respecto a este primer trimestre del año. Así que bueno. Yo fui Kakashi. Te espero muy pronto en otros videos. Y espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y comparte esta información con tus amigos. Nos vemos muy pronto. Y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!